Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo resumen de la jornada de Liga 10 en el canal de YouTube de Cos Panamá. David Zacata junto a Álvaro Martínez. Muy temprano este domingo, vimos en nuestra pantalla el duelo entre los Tigers del Smart Academy contra el Brader. Y empezaba de esta manera el equipo de Brader anotando, Álvaro. Sí, temprano, ¿no? El gol del número 6, Alan Mancini. Creo que pudo hacer mucho más Juan Carlos Moreno, el portero del Smart Academy. Fue acomodar mejor la barrera, regaló el espacio y le aprovechó este gran volante de ida y vuelta del equipo del Brader. Primera parte tuvo algunas llegadas por parte del Smart Academy, ninguna con suficiente peligro en la portería de Inchausti, como vemos a continuación. Y así terminaba todo con ventaja para los que vestían de negro y muchos ajustes que hacer en la segunda parte para el Smart Academy. Sí, mucho mejor el equipo del Brader en el primer tiempo, pero despierta en la segunda parte el equipo del Smart Academy. Y salió la magia del número 7 en camiseta de Giovanni Cardoce. Giovanni Cardoce es jugador diferente que conduce, que tiene remate de media distancia, que es atrevido. Acá aparecía con el empate parcial, qué buena definición. Mira que con el movimiento que hace con la pelota, tú piensas que va para la derecha del portero y se la define de pierna a derecha el palo izquierdo del arquero. Se obliga al arquero a tomar una decisión, se va con la trayectoria corporal del jugador y en ese momento de duda saca el remate con un toque sutil borde externo. Lo pone a un costado, anota el empate en ese momento. Regalito de la defensa y ahí termina el arquero resolviéndolo. Esta jugada clave del partido, la expulsión de Jalú porque se le escapaba y otra vez, otra vez el 7. Álvaro, de esta manera, cobrando Cardoce para él que sería el 2 a 1 definitivo. Tremendo remate. Sí, como un penal, como un penal le pegó Giovanni Cardoce. Viste todo el espacio que le dejaron ahí. Para mí es más valioso el partido. También le doy mérito a lo que hizo el número 22 Alexander Williams porque se come una pelota prácticamente a Bocajarro, que era el 2 por 1. Pero al final le cometen la falta y llega el gol de Cardoce, la victoria de los Tigers. Mejores momentos de la Liga 10 aquí en el canal de YouTube de Cos Panamá. David Zacata, Álvaro Martínez, ahora hasta la próxima. ¡Gracias!